Y vamos a seguir luchando democráticamente, pero vamos a usar todas las armas que nos da la democracia. Hay un juicio de responsabilidades para este señor Quintana, porque es un delincuente, pero es más. No solamente está Leopoldo, que se ha transformado en un símbolo de la democracia y que hoy seguramente renovará su espíritu y su valentía de estar seguro de que estar preso nos renueva los ánimos para seguir luchando por estos principios de libertad que compartimos. Anuncian un juicio aquellos jueces que determinaron la detención de Leopoldo Fernández y un proceso en contra de la viceministra Nardi Sucso. Una denuncia en contra de la viceministra Nardi Sucso que hace valer la ley para los opositores y no así para la gente que de verdad incumbre de manera demostrada en hechos de corrupción. El Nardi Sucso conocía muy bien de la actividad del contrabando en el que estaba involucrado el ministro Quintana, en vez de responder también ante la ley. En cuanto a la reunión de Conalde, mire, yo creo que ya es exagerado decir a esta altura es Conalde, ¿no? Hay que buscar otro denomio. Ellos mismos creo que se sienten incómodos, se niegan un poco del nombre porque en la mañana hubieron declaraciones donde decían, no, no es reunión de Conalde, es reunión de líderes políticos por el no. Y esto tiene un trasfondo, esto tiene un trasfondo muy interesante. Samuel Doria Medina estuvo en Sucre, estuvo en Sucre y nosotros sabemos que tuvieron reuniones entre los representantes de la media luna y Samuel Doria Medina con la intención de que Doria Medina participara en la reunión de ayer, en la tarde, ¿verdad? Junto con Costas y todo ese grupo. Al parecer no llegaron acuerdos y Doria Medina se retira de Sucre a las dos menos cuarto en un vuelo de Aero Sur, minutos antes de que se instale la reunión de líderes políticos, ¿verdad? Es decir, no logran ampliar. Aquello del frente amplio, del cual habló Rubén Costas en algún momento, parece que es bastante estrecho, ¿no? Entonces no logran incorporarlo a Doria Medina, pero no solo eso. Tenemos también información que ayer en la mañana dos operadores del señor Carlos Mesa estuvieron en Sucre. Vamos a guardar los nombres en reserva, ¿verdad? Porque no es necesario tampoco decirlo. Pero estuvieron buscando un acuerdo, un acuerdo que permitiese que Carlos Mesa participara en la reunión, ¿no? En la tarde. No lograron al parecer, ¿no? Y bueno, se retiraron también. Entonces, desde ese punto de vista, la reunión de líderes políticos fue un fracaso, porque yo no he visto a ningún líder, ¿verdad? Que no sea el de este grupo de amigos, ¿no? Amigos de Leopoldo Fernández, donde faltan algunos, faltan algunos, ¿no? No está el propio Leopoldo Fernández, que está en San Pedro. No está Reynaldo Bayer, que está en San Pedro. Pero hay varios dirigentes que ya no están, por ejemplo, el vicepresidente del Comité Cívico del Beni, ¿no? Un señor, bueno, no recuerdo ya su apellido, que era muy activo en el movimiento cívico del Beni. Él representaba a Riberalta, ¿no? Y resulta que no está. Es una ausencia muy notoria, ¿verdad? Porque Riberalta es una ciudad tan o más importante que Trinidad. ¿Cochabama tampoco fue? Cochabama no ha estado, no estuvo Reyes Villa, por supuesto, que ya espero que haya pasado a retiro. Entonces, bueno, es una reunión muy esmirriada, ¿verdad? De gente que en algún momento acumuló políticamente, pero que, bueno, pues dilapidó. Ese es un capital político entre agosto y septiembre de este año, ¿verdad? Con el intento de golpe de Estado Cívico Prefectural. Entonces, no estuvo Branco, Marinkovic, ¿verdad? Que sigue en la clandestinidad. En fin, entonces, me parece que es una reunión muy debilitada. Y las conclusiones, ellos sacan un manifiesto, creo que no aportan en absoluto al país. Porque ellos convocan al voto por el no. Y yo invito a todos los que nos están mirando y escuchando, que por un momento hagamos un análisis de qué significaría que él no ganara en enero. Significaría nuevamente abrir las puertas a la violencia, al enfrentamiento regionalista. Porque, claro, no habría autonomías, no habría nueva constitución política del Estado. Y entonces, ¿cómo resolvemos esos temas? ¿Cómo cerramos el proceso constituyente y el proceso autonómico? Al no cerrarse, nuevamente retornamos al escenario de la violencia que llevó a los resultados que a todos sabemos. Entonces, a mí me parece que esta gente está haciendo una convocatoria violentista. Esta gente quiere justamente que el 2009, como el 2008 y parte del 2007, sea otra vez un año signado por la violencia, ¿verdad? Por el enfrentamiento regionalista, racista. Yo denuncio esto, denuncio que estos sujetos, estas personas que han decidido agruparse en este grupo de amigos, están haciendo una convocatoria a la violencia, ¿verdad? Cuando llaman a votar por el no. Porque, claro, la pregunta es, si gana, como creo la mayoría del país piensa que va a ser, si gana el sí, resolvemos los temas autonómicos, como ya lo explicaba el viceministro Yashica hace unos minutos, los temas de derechos culturales, sociales, que han sido mandados por pueblos indígenas y por otros sectores sociales populares, y también contamos con una nueva constitución política del Estado en la que están reflejados este conjunto de aspectos, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa si gana el no? ¿Qué pasa si estos señores tienen éxito en su convocatoria a la violencia? Yo les digo, o sea, se abre nuevamente el escenario del conflicto, otra vez estos señores retomarán aquello de la autonomía de facto, ¿verdad? Esta vez dirán, bueno, como no hay constitución que reconozca nuestras autonomías, entonces la implementaremos en los hechos. Otra vez volverá a la fuerza, otra vez volverá a ese discurso. Ese es el discurso, ese es el planteamiento que están haciendo, ¿no? Y yo lo denuncio públicamente. Esta gente quiere que otra vez se genere violencia, porque al parecer está convencida que en la violencia gana. En el escenario de la violencia esta gente crece políticamente. Alguien seguramente les ha hecho creer eso, ¿verdad? Entonces, ahí me parece muy peligroso, muy peligroso. Pero bueno, felizmente yo noto que es un grupo muy debilitado políticamente. Creo que en Santa Cruz mismo no tienen una convocatoria como la que tenían hace algún tiempo atrás. Y por ello es que confío que al final va a prevalecer un sentido de madurez democrática en el pueblo boliviano, que va a hacer que el 25 no preste oídos a estas convocatorias violentistas. Esto. Imagínense, ¿no? Prefectos que deberían representar a toda la sociedad cruceña. Resulta que son condicionados en su actuación por un grupo que es minoritario, pero que es radical. ¿Verdad? Entonces, yo he visto ahí que ellos perdieron la oportunidad de estar en el escenario del consenso, porque imagínense, en este momento ellos podrían estar justamente abanderando que lograron la incorporación de la autonomía dentro de la nueva constitución política del Estado. Sabemos que no es así, pero ellos seguramente lo hubieran hecho. Y resulta que ahora son sectores políticos que manejaron el discurso del consenso y la búsqueda de acuerdos los que pueden decir con legítimo orgullo que la autonomía está garantizada en la nueva constitución política del Estado. Por eso es que cuando el presidente, en una concentración allá en Santa Cruz, empezó a gritar autonomía, muchos se sorprendieron. Y de verdad que yo veo que el presidente tiene todo el derecho de gritar autonomía, porque él ha viabilizado un consenso que permite que las autonomías estén plenamente incorporadas en la constitución. Eso que logró el presidente, yo creo que la mayoría del país se da cuenta, no lo han podido hacer estos prefectos, que han preferido por una opción violentista, y siguen en eso. Y cuando se han cerrado incluso sus opciones políticas, yo pregunto, a ver, en este momento, un Rubén Costas, ¿tendría posibilidades de postularse como presidente del país, de Bolivia? Ninguna, ninguna, y él mismo lo sabe. ¿Alguno de los dirigentes que condujo ese intento de golpe cívico prelectual de septiembre de este año podría seriamente plantearse opción presidencial? Ninguno. Por eso es que tienen que acudir a una carta, ¿verdad? Ya, desempolgar a un Carlos Mesa, en fin. Pero bueno, eso ya es materia de otro programa seguramente. Pero yo les digo, miren, yo creo que esta invitación a la violencia que hacen, convocando a votar por el no, es algo que el país también va a repudiar. Yo creo que ahí también va, ellos se están dirigiendo una nueva derrota política en enero.